Hola, aquí le traemos la partida donde se juega por primera vez la trampa de elefante entre Calma Jet y Daniel Harwitz. Sorpresivo o jugada, pero que le guste. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos. Desde los estudios de Chestur transmitiendo una miniatura inmortal, histórica. Porque es la primera vez en que se juega, o se jugó, lo que se llama la trampa de elefante. Con blancas Calma Jet y con negras Daniel Harwitz. Esta partida se jugó en Berlín en 1847, imagínense. Harwitz era un fuerte jugador, que después se enfrentó con Morphy que lo hizo pebre, pero bueno, es otra historia. Y Mayet parte con D4, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5. Aquí estamos en el gambito de ama, declinado, variante moderna. Y empieza a armarse el show de la trampa elefante. El alfil, cierto, en la niña verde clavando el caballo, porque después está la dama. Y el caballo blanco, con su peoncito de C4, presionando en D5. Peón que a su vez es defendido por el caballo, por el peón y por la dama. La pregunta es si el peón está bien defendido. Pero ahora parece que sí, aun cuando el caballo está clavado. Las negras juegan aquí caballo BD7, con la idea de reforzar el caballo en F6. Pero al reforzar el caballo en F6, la dama, si usted se fija, al estar el caballito ahí entre medio, deja defender al peón en D5. Por tanto tenemos el peón D6 que defiende al peón D5, el caballo en F6 que defiende al peón en D5. Pero el caballo está clavado. Aun cuando hay dos pies defendiendo al peón y dos pies atacando, este caballo está clavado. Entonces si el caballo sale a defender al peón, se come la dama. Por eso viendo la falta de defensa concreta en D5, las blancas se tientan pues. Y hacen peón por peón. Y el negro sin problema juega peón por peón. Y las blancas dicen, bueno, este peoncito está libre. Porque este caballo, aunque puede defender, está clavado y si sale, le come la dama. Bueno y justamente eso es lo que pensó Carl Mayette. Que es lo que no pensaba Daniel Harwitz. Mayette se come el peón. Pensando que las blancas ganaban un peón gratis. ¿Gratis? El tema es que la trampa elefante está atendida. Ahora hay que ejecutarla. Recuerde que esta es la primera vez donde se jugó. Esta famosa celada. Mayette pensaba que ganaba un peón gratis. Harwitz pensaba que se ganaba una pieza. Y por eso juega caballo por caballo. Y ante la sorpresa de Mayette, la dama queda libre. Las blancas no esperaban que el caballo se comiera el caballo blanco. Y resulta que ahora las blancas se pueden comer la dama. Que es lo que hace Mayette. Se come la dama. Alfil por dama. Y las blancas alzamparse a la dama. Completan la trampa elefante que se cierra con alfil B4. Y esta jugada, alfil B4, deja a las blancas tiesas. Y ahora comprenden que han caído una celada. El peón guachito que estaba libre era un señuelo. Y le entré a la dama el cazabobos. Esta es la famosa trampa elefante. ¿Cierto? Sacar el alfil. Y la única defensa del bando contrario que ha atacado por el alfil es cubrirse con dama. Así que puede repetirse en otras posiciones. Pero esa es la idea central. Y ahora la blanca va a tener que cubrirse con la dama. La única. Y la dama va a estar atacando al alfil. Que a su vez va a estar defendido por el caballo. Las negras clavan la dama. La dama no puede salir porque está clavada. El rey no puede quedar desprotegido. El caballo defiende al alfil. Por tanto, nada apura a las negras. Y por eso se comen el alfil. Tranquilo, ¿cierto? Y aquí Mayet jugó desesperadamente e4. Con la idea de pegarle al caballo. Y dejarse impotenciado ante alfil. Para que la dama se lo pueda comer. Si las blancas jugaban dama por alfil. Venía caballo por dama. Amenazando caballo c2. Haca el rey. Y doblete con la torre. Se caía la torre. Y la negra es cada vez mejor. Por eso después de rey por d8. Las blancas juegan e4. Con la idea de eliminar al caballo. Pero aquí las negras juegan tranquila. Nada las presiona. Nada las inquieta. Y juegan torre 8. Buena movida. Centraliza la torre. Y clava este peóncito. Y mantienen la presión. La dama va a caer sí o sí. Así que no hay para qué apurarse. F3 juega el blanco. Para defender el peón que está amenazado por la torre negra. El tema es que las blancas están defendiéndose. Cuando deben estar buscando contrajuego intenso. En una posición que está perdidas. F5. Buena movida. Le pega al peón d4. El centro blanco va a explotar. Y el peón blanco en e4 está tieso. No puede hacer nada. Ni comer el caballo. Ni comer el peón. Porque está clavado. Espera de acontecimiento. Quizás la única podría ser avanzar a e5. Pero no hay mucho que hacer acá. Y aquí Mayet juega al fil d3. Sigue reforzando el punto e4. Pero las blancas están jugando defensivamente. Y están con pies en menos. Y ahora las negras juegan caballo f4. Astuta movida. La dama no puede salir. No puede comerse el caballo. Y el alfil está indirectamente defendido. Interesante. Rey d1 jugó Mayet. Si eventualmente caballo f4. Las blancas juegan dama por alfil. Viene simplemente caballo por alfil. Jaque. Y se cada dama. Y las negras quedan con dos piezas de más. Lindo, ¿no? Por eso después de caballo f4. Las blancas juegan rey d1. Y ahora. Y solo ahora. Me como la dama. Alfil por dama. Rey por alfil. Caballo por peón. Las negras cosechan nomás. Aquí las blancas están recontra perdidas. Así que. Caballo h3. Peón por peón. Peón por peón. Caballo f6. Pegándolo al peón d4. Entre caballo y torre. Y también pegándolo alfil al caballo de h3. Entre más se simplifica la posición. Más importancia cobra la pieza de más. Aquí las negras están jugando a piachere. Caballo g5. Con la idea de defender el peón de e4. Las negras están jugando. Tranquila. No se inmutan. Caballo f4. Pegándolo alfil. Caballo f7 jaque. Rey e7. Amenazando el caballito que tiene que salir. Caballo e5. Retrocede. Alfil d7. Torre hg1. Atacando burdamente el peón de g7. Para entrar con jaque. Pero después de g6 no queda nada. ¿Cierto? Alfil e2. Torre a de 8. Aquí las negras están jugando tranquila. Podrían jugar. No se. Caballo por peón. Jaque. Rey e3. Caballo por alfil. Rey por caballo. Alfil f5. Y aquí tiquitaca la negra. Pero bueno. Después de alfil e2. Harwitz jugó torre a de 8. Rey e3. Jugó el blanco para comerse el caballito. Amenazado al caballito. Caballo e6. D5. De nuevo buscando el caballito. Presionándolo. Atacándolo. Caballo c5. Y ahora los caballos están pegando al pobre peón de e4. Ya la partida está cocinada. La cosa es simplificar. La suerte por el blanco ya está echada ya. Rey d4. El rey ahí paseando. Quemando los últimos cartuchos. V6. Defendiendo el caballo. V4. De nuevo. Presionando el caballo. Que juega caballo b7. Aquí se podría haber intentado caballo c por e4. Hay tantas formas de ganar esta partida que... En fin. Pero a b4 jugó caballo b7 hardwitz. Torre a f1. Y después de c6. Las blancas abandonaron. En realidad. Aquí las blancas vieron que no había muchas chances de revertir el resultado. Y quedaban con más de ventaja material. Le están cambiando en el centro. Después le meten al fil e6. Le clavan el peón. Se cae todo. Ahora. Si usted se fija. La partida no es una cosa extraordinaria. Pero si tiene este... Esta importancia de su contexto histórico. Porque fue la primera vez que se jugó la trampa de elefante. Y lo que importa. Lo que usted debe aprender es la maniobra. Que hay posiciones en que usted puede sacrificar su dama. Porque su alfil puede dar jaque. Y la única forma de cubrirse desde su rival es con la dama. ¿Entiende? Eso es lo que debe aprender. Así que. Espero que le haya gustado esta partida. Dejen sus comentarios. Sus likes. Suscríbanse al canal. Invito a sus amigos a suscribirse. Y nos estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal. Que estén bien. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!